... Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Sin Falta TV, el programa que llegó para revolucionar tus noches de viernes. El programa distinto de la TV paraguaya, ya te vas acostumbrando a nuestro estilo. Hoy, un goleador, uno que acaba de llegar al club de los 100. Bien, tenemos premios, nos va a contar su historia. Atención, olimpistas, cerristas, nacionalófilos, itagüeños y liberteños. Creo que me olvidé de alguno, porque alguna vez habrás gritado alguno de los goles. Así arrancamos Sin Falta TV. Sin comerciales, pura diversión. Fútbol es fiesta, fútbol con ciencia. Aquí no hay violencia, pura diversión. Bienvenidos a Sin Falta, así es. Hoy vas a comprobar una vez más que Sin Falta tiene su estilo. Y lo vas a comprobar porque nuestro invitado de hoy nos agradeció muchísimo, le gustó muchísimo la nota, la entrevista y se emocionó, que es lo más importante. Mucho más de esto vas a ver más adelante. Pero antes quiero agradecer a la gente de Charmé, que mantiene el lookado de los muchachos. Charmé que está en Cerro Corá, casi Brasil. Podés ir haciendo tus reservas al 224-341. También queremos agradecer a Rebeca, Rebeca Blaires, maquillaje profesional, peinados y alizados, que está en Paseo de Fátima 498, esquina Robustiano Quintana. En Mariano Roque Alonso, podés ir haciendo tus turnos para estas fiestas al 0972-210-653. También agradecemos a Carola Boutique, que está en Camilo Recalde y Facundo Machein 1109. César Ronde, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Federico, Delia y a todos los seguidores de Sin Falta. Tremenda noche, te diría alguien por ahí, Federico. Pero bueno, estuviste contando todos los clubes, un poco más y nos dijiste los 12 clubes del fútbol paraguayo. Tremendo gol la hora que tenemos esta noche, señoras y señores. Está en el club de los 100. Está ahí con, digamos, Sasa y Juan Samudio. Y él son como los más representativos dentro de estos tres clubes que podemos mencionar. Olimpia, Cerro Porteño y Libertad, propiamente. A ver, él nos dio un regalo, un muy buen regalo, que tiene mucho que ver con alguna final, que vamos a estar sorteando el próximo programa, porque hoy se van los botines de Luis Cabral. Recuerden que para que se vayan esos botines, tienen que decirles, la consigna era, que tenía que decirme, estaba ya a punto de tirar el apodo. El apodo. Pero bueno, el apodo, el apodo de Luis Cabral. Y RT en el Twitter, compartí la foto en el Facebook y ya vas a estar participando. Acordate, tenés que responder cuál es el apodo de Luis Cabral y ya participás. Lo mismo así va a ser con la camiseta de Freddy Barreiro. Pero seguinos en nuestras redes sociales, compartís, retributeadas, le das me gusta, le das a tu vecino, a tu vecina, en la despensa, donde vos quieras y ya estás participando. Hay que recordarte también a la audiencia que hoy sorteamos pelotas Golti. Hoy se van las pelotas Golti. Tres pelotas. Tres pelotas Golti. Durante la repetición vamos a estar dando los ganadores de las pelotas Golti. Hoy van las pelotas Golti. El martes sorteamos, el martes que viene, sorteamos los botines de Luis Cabral. Eso se va a nivel de radio. Y luego viene, sí, ahí luego viene la camiseta de nuestro entrevistado. De Freddy Barreiro. Eso es el viernes, pero para aclarar, hoy sorteamos tres pelotas Golti. Hoy tres pelotas, yo pensé que hoy se iban los botines. Yo ya quería regalar porque recordemos que la camiseta Aguilar ya tiene una ganadora y le estábamos esperando, que tiene que venir, que es el Lucía Barcelo. Y que si no viene, obviamente el regalo lo va a estar esperando. Y Chori me hizo también que tenemos dos pasajes a Miami, ahora para el verano. Chori, presente el material antes que alguien ingrese. Vamos adelante con el material de este oleador, sin falta. Tengo el hocico listo, estoy acalorado, voy a chasquear la lengua un poco, voy a escupir misiles. Puro veneno, risas que duelen, acostumbre el pellejo, a los filtrar violetas, voy a quemarme a la bartola, sobre unos terciopelos. Puro veneno, el que abandona, no tiene premio. A quién le importa, toda esa linda, si te sopoca. Es uno de los medallistas de plata, hasta hace poco jugó con Olimpia, se consagró campeón a nivel local en el equipo franjeado. Hablamos de Freddy Vareiro, fuimos hasta la ciudad de Itagua para conocer un poco más de su vida. Esta es la primera parte de Freddy Vareiro aquí en Sin Falta TV. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Itagua. Tengo cuatro hermanos, somos cinco varones y soy de la compañía Valle Cané de la ciudad de Itagua. Tus padres, gracias a Dios, siguen con vida. La verdad, todos se lo debemos a ellos, la educación que nos dio, el lugar donde estamos. Así es que, fuerte abrazo a mi mamá, a mi papá, que seguro están siempre pendientes de mi carrera. ¿Los nombres? Mi papá se llama Valdomero Vareiro, mi mamá Amancia Gamarra y tengo cuatro hermanos, dos mayores y dos menores. Digamos que yo soy el del medio entre los cinco, así mismo. El mayor es Rony Vareiro, luego viene Julio Vareiro, estoy yo y después está Juan Darío y Adán. Adán, sí. Contanos un poco Freddy, en esas épocas de escuela, ¿cómo eras? ¿Eras de sentarte atrás, en el medio, adelante? ¿Eras un alumno destacado o eras eso de que más o menos terminábamos cursando el año con los gustos? Bueno, la verdad que ya son muchísimos años ya, no me acuerdo bien, pero siempre quedan cosas en la mente de época de escuela. La verdad que era un muy buen alumno en la escuela, del primero al sexto grado casi siempre con calificaciones cuatro o cinco. Pienso yo que nunca tuve un tres, un dos. La verdad que era un alumno muy aplicado y bueno, muchísimas cosas lindas de época de la escuela. Y pocas cosas que recuerdo porque como te dije ya son muchísimos años que pasaron. Bueno Freddy, tenemos una sorpresa que queremos que mires, que tenemos para vos, a ver si podés decirnos quién es. Hola, un saludo al programa Sin Falta. Sé que ahora va a estar con ustedes mi hermano Freddy. No le voy a decir cuánto le quiero, cuánto le aprecio, qué orgulloso estoy de él, porque él sabe eso. Pero me pidieron contar una anécdota, anécdota que tenga él o alguna anécdota. Hay tantas. Voy a empezar a contar ahora, va anochecer, va amanecer, no voy a dejar de contar. Me acuerdo una en especial cuando Freddy era jovencito y quería jugar al fútbol, porque yo jugaba cuando eso ya y él quería seguir mi espacio. Y me acuerdo que mamá le dijo, Freddy, ¿y vos qué vas a hacer? Y Freddy le dijo, mamá voy a jugar al fútbol como Ronay. Y mamá le dijo, pero déjese de joder, pero qué futbolista otra vez. A randa, gaseosa y vendé en el semáforo, ¿qué le dijo? Y Freddy se retiró cabizbajo y me dijo, Ronay y mamá me dijo para que venda gaseosa en el semáforo, ¿cómo hago para hacer eso? Y le dije, no, déjate de joder, algún día vos y yo vamos a jugar en el Olimpia y vamos a ser campeones, ¿qué queremos? Qué linda anécdota, la verdad que es verdad lo que dice mi hermano y bueno, siempre está pendiente él ahí, mandarle un fuerte abrazo. Y yo digo que mi carrera futbolística se lo veo mucho a él, a mi hermano, porque fue el que siempre me insistió para jugar, para seguir el fútbol. Él me llevaba con sus amigos que eran más grandes, es cinco años mayor que mi hermano y siempre me llevaba a jugar con sus amigos que eran de su edad. Freddy, él hablaba de que tu mamá te decía que vayas a trabajar al semáforo, que esto de jugar al fútbol no era muy rentable, ¿verdad? Pero contanos un poco, ¿de chico en algún momento te tocó trabajar para ayudar a la familia? Claro que sí, nosotros venimos de una familia muy humilde, pero muy humilde la verdad, pasamos muchas necesidades de chico. Y es por eso que a nuestros padres, el mayor de los respetos por todo lo que nos dieron, a pesar de esas dificultades, de las inconveniencias tanto económicas como en todos aspectos para la sociedad, por ser de muy perfil bajo, de muy baja clase, ellos nunca se rindieron. Siempre pelearon por nosotros, trataron de darnos, nuestros padres, la mejor educación. Con muchísima ayuda de muchas personas, de familiares nuestros, de tíos, tías, vecinos, que la verdad nos ayudaron muchísimo en su momento, donde no teníamos para el pasaje y siempre nos ayudaban para eso. Y bueno, como dijo mi hermano Ronnie, si vamos a contar anécdotas, son muchísimas. Y ahora no tengo más que agradecimiento hacia mis padres, hacia mis hermanos mayores, y primeramente con Dios, que sin él la verdad nada es posible. Un momento en el que Freddy se emocionó, pero hay más sorpresas para él, y hay más emociones para él. Vamos al material. Hola Freddy, ¿cómo estás mi hijo? Te saludo a través de este programa. Te deseo éxitos en toda tu carrera deportiva, en toda tu carrera profesional. Te felicito por los 100 goles en el fútbol paraguayo. Te felicito por el éxito que tuviste este año con el equipo, y que sigan los éxitos. Y envío también, aprovecho para enviar bendiciones a todo el programa, un programa sin falta que está dándonos esta oportunidad de saludarnos. Bendiciones, hijo, y vos sabés que estamos apoyándote siempre. En cualquier equipo que juegue siempre tendrán nuestras bendiciones y éxitos en todo, querido hijo. Y bueno, qué decir, uno de mis ídolos, mi ídola en este caso es mi mamá, que repito, ya hablé de ella en ocasiones, pero una mujer guerrera, batalladora, que dio siempre todo por sus hijos, por la familia, y bueno, qué decirle, que la amo con todo mi corazón, a mi mamá, a mi papá también, pero bueno, ahora escuchar esta palabra de ella, la verdad, me da ganas de llorar, pero es lo que siempre estuvo conmigo, en las buenas y en las malas, mi familia, y así como dijo, me apoyó siempre en cualquier equipo que esté, siempre fueron los primeros en estar ahí, en apoyarme, y sin la familia uno no es nada, es la base de uno, y bueno, agradecí mismo, mamá, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, un beso, y es la que también me inculcó desde pequeñísimo a seguir el camino de Dios, porque mi mamá es muy creyente, anda mucho por la iglesia, es una, a mi es un ejemplo, siempre digo, una de las personas que más admiro, que más quiero, que más amo en este mundo, y desearle lo mejor, la mayor es la bendición, y un beso gigante, te amo. Freddy, contanos un poco, saliendo ya de la parte más así del núcleo familiar, pasando a tu vida ya, a tu familia, a la tuya propia, ¿cómo conociste a tu esposa? Contanos un poco el arma de seducción que usaste para conquistarla, dónde se conocieron, cómo hicieron ese primer contacto. Y bueno, antes que nada con mi señora, nos conocemos de hace años, época de colegio, ella fue mi compañera de colegio, desde el primer curso hasta el sexto curso, bueno, en realidad, yo ahí la conocía, pero casi no hablaba, yo soy un poco tímido, un poco reservado, y como venía de, digamos, de una compañía de Itagua, venía un colegio del centro de Itagua, del Colegio Nacional EMD de Itagua, y habían prácticamente alumnos que eran del centro de Itagua, casi todos eran, como nosotros los llamamos, puebleros, y nosotros en este caso seríamos los compañeros, veníamos de una compañía, y la verdad, hablaba muy poco con ella, pero es una otra de mis anécdotas también, cómo empecé a andar con ella, cómo empezamos a ponernos de novio, hasta el quinto curso prácticamente no le hablaba, pero éramos compañeros. De ahí me salió, iba a terminar con la promoción 2000, en el año 2000, y justo me salió un viaje a Argentina, para ir a San Lorenzo, al marco de las inferiores, y tuve que dejar el último año de colegio, tuve que dejar, fui para Argentina, estuve seis meses en la inferior de San Lorenzo, y ya cuando retorné al país, ya no me daban, porque ya se hicieron los primeros exámenes, ya no me dio tiempo de seguir, de terminar ese año, y bueno, perdí ese año, y en la despedida de colegio, me invitan, porque están todos mis amigos, mis compañeros del curso de siempre, con los que yo siempre estuve en el colegio, y me invitan a ir a la despedida de fin de año, que normalmente siempre hacen en el sexto curso, terminamos, y fueron, con gusto fui con ellos, porque tenía muchos amigos, fui, y esa es una anécdota muy linda, porque empezamos a, siempre la despedida contento, en diciembre, feliz, empezamos a tomar una cervecita, empecé a agarrar coraje, y empecé a, Tomaste mucho coraje, Tomé mucho coraje, porque estamos, sano normalmente, pienso yo que, no hubiese estado hoy en día, con la que es mi esposa, que me dio hijos maravillosos, que agradezco a Dios también, por tener, una familia maravillosa, por conocerle a mi esposa, porque, atrás de un futbolista, siempre tiene que haber una gran mujer, y, tanto mi mamá, como mi esposa, son dos de las mujeres, que más amo, que respeto, que valoro, que tienen un corazón gigante, y bueno, gracias a la cerveza, también es el corazón, que me dio ese coraje, empecé a hablar con ella, y, y ahí empezó todo. Hola, ¿qué tal? Quisiera saludarte a través de este programa, y, y desearte suerte, y, que estoy muy orgullosa de vos, por todas las cosas ya que conseguiste, por todos los logros que conseguiste, me pidieron contar una anécdota, tenemos tantas, estamos juntos, pero, una en especial que me gustó, fue cuando fue de nación, él estaba en México, y yo acá en Paraguay, a punto de nacer él, él tenía que jugar una final importante, yo le tuve que decir una pequeña mentira, para no contarle que estaba naciendo, porque no quería preocuparlo, y coincidentemente, a la misma hora que él jugaba, Fede estaba naciendo, y salieron campeones en ese partido, y él metió gol, y fue muy importante para él, fueron, festejaron en el vestuario, y en el vestuario, su compañero le contaron que él fue papá, y fue doblemente felicidad para él, salieron campeones con su gol, y nació su primer hijo, quisiera agradecer al programa, sin falta, por darme esta oportunidad, y mucha suerte Freddy, gracias. Y bueno, qué decir, la verdad que, ver a mi esposa hablar así, a mí también me cuesta mucho, porque le cuesta a ella, el tema de las cámaras, es igual que yo, prácticamente un poco, tímida, tímida, por eso te digo, tal para cual, yo pienso que, nacimos para estar juntos, tiene, un corazón gigante, mi esposa, una buenísima persona, excelente, y esa anécdota, no es una anécdota, esa realidad, cómo olvidar, así mismo fue, yo estaba en esa época, en el León de México, y, ella, estando casi ocho meses embarazada, se vino acá, para tener acá, porque iba a estar más cobijada, por su mamá, su hermana, su hermana, y los familiares, y decidimos eso, que ella venga a tener acá, a nuestro primer hijo, y yo me quedé allá solo, bueno, en realidad, estaba mi padre, mi mamá, mi hermano, Adam, que estaba en esa época conmigo, y, ese día, me acuerdo muy bien, como dijo, mi esposa, la llamé, antes del partido, antes de ir para el estadio, del hotel, la llamé, hasta ahí, íbamos a jugar una final, habíamos quedado dos a dos, jugando nosotros, de locales, había convertido, ahora, un gol ahí, y de visitante, y teníamos todo, para perder, le daban como favorito, al equipo rival, le llamé a ella, le pregunté, qué tal estaba, porque mi cabeza no me salía, que iba a ser nuestro primer hijo, el entusiasmo, la emoción era muy grande, la ansiedad que tenía yo, de saber algo de ella, y, la llamo, antes del partido, y me dice, estamos todos muy bien, tranquilos, no te preocupes, andate a tu partido, todo normal, y bueno, gracias a Dios, en ese partido, pude convertir un gol, ganamos uno a cero, con mi gol, fuimos campeones, la felicidad en el vestuario, y ahí me llega la noticia, que, que acababa de nacer mi hijo, y es algo maravilloso, algo, que, puede ser tanta casualidad, que se haya dado eso, y, fue un día que, se podría decir, que es el día más feliz, y, posiblemente, fue uno de los días, más felices de mi vida, no te puedo decir, el día más feliz, porque tengo muchos días, en que, tengo muchísimo que agradecer, pero ese día, fue uno de los días, más felices de mi vida. Fútbol con ciencia, aquí no hay violencia, pura diversión, seguimos, con sin falta de edición, zorro valeiro, mirá lo que nos dejó el zorro, mirá, tremendo regalito, esta, está firmada acá, por el zorro, tiene, Frey, Zeta, número 7, esta camiseta, se va recién, el próximo programa, o sea que sería, la próxima edición del viernes, y estos botines, de Luis Cabral, se van el martes, en radio, Radio Nacional Paraguay, 920 AM, de 4 a 5 y media, de la tarde, ahí se van, estos botines de Luis Cabral, recuerda la consigna, cuál es el apodo, de Luis Cabral, defensor de Guaraní, comentaba, si nos seguís, le das RT, o en el Facebook, compartís la imagen, y, ya estás participando, y hoy se van, tres pelotas de golpe, así mismo Federico, y, dentro de poco, regalamos todo, acá, Delia, miro, impresionante, lo que vino Delia hoy, y, mira, así que, vendemos por favor, Delia Camarra, qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, vamos a saludar, a la gente, entrecot, el exclusivísimo restaurante, que está, en aviadores del Chaco, casi Santa Teresa, pueden hacer sus reservas, al, 0986-580-009, también agradecemos, a Sol Emprendimiento, servicios publicitarios, impresión digital, gigantografías, cartelerías, floteados, pueden llamar, al 501-997, Sol Emprendimiento, está en julio, mirando al cuento, de Estiga Rivia, Fernando de la Mora, Zona Sur, hay más, de Freddy, el zorro, Vareiro, aquí, parte 3, en Sin Falta TV, Fútbol, no ciencia, aquí, no hay violencia, pura diversión, hola papá, te quiero felicitar, porque estás en el programa, estoy orgulloso, siempre vas a ser mi ídolo, el jugador de la casa, estoy muy orgulloso, siento un gole, o cien goles, no sé qué goles, pero, siempre fuiste, para mí, el mejor papá, el mejor jugador, para mí, y, espero que sea, con tu carrera, siendo, bueno, así, jugando bien, quiero que, quiero que sigas vos, tu pasión, quiero que te vayas, al club que vos quieras, papá, papá, y, papá, damos mucho, suerte para el programa, te quiero mucho, mejor papá, vos, mi ídolo, papá, nos vamos a saludos, es que, todos estamos, en familia, y unidos, papá, vos, mi ídolo, 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 y qué decir a esto, las mayores bendiciones, que Dios me dio, en esta vida, mi ídolo, maravilloso, y eso que dijo, mi hijo, le sale del corazón, porque, a él le preguntan, quién es su ídolo, nos dice Cristiano, nos dice Messi, que yo soy su ídolo, así es que, la verdad que no tengo palabras para eso, un hijo se expresa así, que te demuestre ese amor, esa inocencia que tiene, no tiene precio, y son dos de mis tesoros, más grandes en esta vida, la nena un poquito más fría, un poco más tranquila, pero es un amor también, lo amo muchísimo, Freddy y Luciana son, mis dos tesoros, y bueno, lo amo muchísimo. Freddy, te pusiste a pensar, qué hubiese sido Freddy Barrio, de no ser jugador de fútbol, por ejemplo, a qué te hubiese dedicado, por ejemplo. Qué buena pregunta, qué buena pregunta, siempre me preguntan lo mismo, en forma de burla, riéndose, así en broma, uno de mis hermanos, Julio, me dijo, Freddy, qué iba a pasar de vos, si es que no sabía, patear esa pelota, bueno, qué bien digamos, no es lo que sabe, patear tanto, pero por lo menos, te dedicás a eso, me dijo, en forma de broma, y riéndose, me dijo, pues si es que no, no hacía eso, qué iba a hacer de tu vida, y es una buena pregunta, porque, desde chico, fui mimado también, la verdad que hice muchas cosas, salía con mi papá, a trabajar, a vender verduras, a vender emotivos, hacía muchas cosas, desde chico, iba a traer la leche, corpía, limpiaba la casa, iba a la casa de unos tíos, a limpiar, pero, la verdad que aparte de eso, poco, poco sé, no sé, de cocina, mi mamá, mi mamá de chico, mi esposa también, con el tema de las comidas, todo eso, pero, me preguntaba yo, después de llegar ya, a lo profesional, quién hubiese sido, si es que no era futbolista, y lo que me gustaba por ahí, de chico, era ser mecánico, ser mecánico, capaz que, si el fútbol, muy pronto, no me daba tantas cosas, si es que, no me dedicaba, desde joven, a nivel profesional, capaz que iba a seguir, el estudio, y la carrera de mecánico, lo mejor y lo peor, ¿qué te tocó vivir? Hay algunas cosas, que me marcaron a mi carrera, te puedo decir muchísimas, pero dos cosas, que la verdad, que me costó muchísimo, asimilarlo, y quise entrar en un, en un bajón, fue cuando perdimos, la final de la Copa Libertadores, en el 2013, con el Olimpia, que, que todo era fiesta, todo parecía alegría, teníamos todo, y, y bueno, coincidentemente, me tocó, en el fútbol, con el Olimpia, prácticamente, las dos, esas dos, las dos caras de la moneda, en una época, en donde, muchos por ahí, ni se acuerdan, de los goles decisivos, que uno metió, en la fase de grupo, en los resultados de finales, y por ahí, la persona, se queda con la imagen, de la final, de la Ulimpia, por una jugada, capaz que, algunos, te, te crucifican, o te ponen la cruz, te, se quedan con, con esa imagen, de lo último, y esa fue una, de las tristezas, más grandes de mi carrera, no haber ganado, esa Copa Libertadores, pero también, la alegría, más grande, me la dio Olimpia, también, jugando, aquella final, contra Cerro Porteño, que ganamos la 40, y en ese torneo, fue lo opuesto, en donde yo venía, en una racha negativa, venía sin jugar, muchos partidos, en la Sudamericana, no quedándome, ni en la banca, y en los últimos partidos, me da la confianza, del profesor, el chiqui, chiquiarse, y, y empiezo, salir a flot, otra vez, y, y convertí, el gol decisivo, en el partido clave, digamos, contra el tradicional, rival, y bueno, esas son cosas, que, que uno ya no se olvida, que te dejan, que quedan en la retina, que quedan en la retina, y, bueno, serían muchísimos, pero esas, esos dos partidos, o sea, esos dos momentos, son los que, marcaron muchos míos, claro. Freddy, el zorro, Vareiro, nos estamos, divirtiendo, emocionando, con todas sus anécdotas, recordate, quiero un dato, Freddy Vareiro, a lo largo de los 10 años, en el Olimpia, entre todos los jugadores, que pasaron, en 10 años en el Olimpia, Pablo Ceballos, convirtió 47 goles, y después ya viene, Freddy Vareiro, con 40 goles, o sea, mira que fue uno, de los más criticados, y está ahí, en la historia grande, del club Olimpia, así que, seguimos con más historias, de este tremendo golaor, Freddy Vareiro. ¿Y a qué significa, para vos, Olimpia? ¿Qué significa, en la vida, Freddy Vareiro, o Olimpia? No, bueno, significa mucho, como significan, todos los equipos, donde me tocó estar, la verdad, en todos los equipos, que jugué, y la pasé de maravillas, hice muchos amigos, pienso yo, que nunca salí, por la puerta de atrás, en ninguna institución, donde estuve, un agradecimiento, tremendo, a mi ciudad, a Itagua, que siempre le digo, a mis, a mis amigos, que es la mejor ciudad, del país, en una maravillosa ciudad, en donde el 12 de octubre, me dio, prácticamente todo, porque empecé, me dio la oportunidad, de jugar, a nivel profesional, en primera, gracias al 12 de octubre, empecé a ir, a la selección, de ahí que pasé a Libertad, que me trataron de maravilla, fui al exterior, jugué en Rusia, jugué en México, regresé a Cerro, donde pasé muy lindo, fui volador en un torneo, dejé muchísimos amigos, de ahí, a Olimpia otra vez, en donde, te estaba diciéndose, un ratito, lo de la Copa Libertadores, salí de ahí, muy bajoneado, en el 2013, fui a Libertad, donde me recibieron, otra vez la mejor manera, fui a Nacional, hicimos historia, otra vez, en llegar en una Copa Libertadores, a una final, en donde fue algo histórico, para la institución, en el 2014, y otra vez, Olimpia me abre las puertas, me abre las puertas, me da otra oportunidad, y conseguí algo que, algo muy lindo, la verdad, algo muy lindo, el ser campeón con el Olimpia, el club de mi familia, de mis hermanos, y eso nadie te lo quita, y de donde yo fui protagonista, en ese partido, y bueno, pero uno es profesional, uno donde va, yo siempre trato de dar lo mejor, tanto como persona, como a nivel profesional también, y un agradecimiento infinito, a toda la institución, donde he estado, no me canso de decir eso, ahora se cumple otro ciclo, en el Olimpia, me va a tocar estar en otro equipo, la verdad, no sé qué equipo, pueden ser equipos de aquí, del país, pueden ser equipos, del extranjero, pero bueno, a los Olimpia, le tengo un cariño muy grande, como a todas las otras instituciones, donde he pisado, y he dejado grandes amigos. Hablando de amigos, y de grandes instituciones, Freddy, ¿quién es el compañero, más cashien, que te tocó, en una concentración, o compartir en algún equipo? ¿Quién es el compañero, así, quien más recordó, que, este le doy, ya te mataba la risa? Porque hay algunos, que al que le doy, ya te mataba la risa. Hay muchos, hay muchísimos, hay muchos, bro. Si te nombro, me decís que te nombro solo uno, y pienso yo que, entre esos tantos, está Julián Benítez. Julián Benítez. Que es un personaje, un personaje, en todo sentido, una gran persona, pero, tengo muchísimos compañeros, o compañeros, ahora, donde, estás con ellos, y no hay tristeza, te caes la risa, te pasas riendo, pero Julián es uno de esos, en donde, Julián, y bueno, Julio Manzur, también no me puedo olvidar, Julio Manzur, en donde él, es uno de los primeros, antes llegaba a la práctica, era el primero en llegar, se sentaba, miraba a quien entraba, y uno entraba de verde, le decía al oro, uno entraba de rojo, le decía al chapulín colorado, uno entraba de amarillo, le decía, bueno, te miraba de pie a cabeza, y empezaba a hacer bromas. Julio Manzur, y Julián Benítez, otro de esos también, en donde te sale, cada repertorio que tiene, le decía algo, y ya enseguida, te tiene algo, para decir de sí más. Te toca ir a la guerra, ¿a qué compañero que tuviste, a lo largo de tu carrera, elegirías para que te acompañe a la guerra? Al Chano Candia, lejos, porque bueno, uno la cara de guerra que tiene, siempre está así, y... Ya, ya, un amigazo, y aparte, es de los compañeros, que se van a morir por dos, es uno de los compañeros, que a mí me marcó, que tiene un coraje impresionante, que por el compañero, se va a tirar de cabeza, que te va a defender, que va a estar en las buenas, en las malas con uno, y bueno, así también te puedo decir muchísimo, pero, el que primero me viene, que es el compañero, es el Chano Candia, por la cara de guerra que tiene, y por el coraje, y esa fuerza que tiene, que es impresionante, mi respeto para él, y bueno, ahora mismo no me viene el otro, otra persona, que me cayó en la cabeza, más que Chano Candia. Coincidentemente, San Luciano Candia, que hoy tampoco sigue ya en Olimpia, ya va a dejar la institución, se sumó a esta experiencia, en la que Freddy decía, a él lo llevaría a la guerra, pero, en este homenaje, también se suma, otro amigo más de Freddy Vareiro, para saludarlo, vamos a ver quién es. ¿Qué tal compay? Te quiero felicitar, por tus 100 goles, de tu Yari Eming, que es la gol, y merecido, por tu profesionalismo, y que siga el éxito contigo, compay, un abrazo, y en la vacación, en junio, vamos a hacer un asado, para festejar, y se la paga pata, porque desde yo, pues se la paga. ¡Qué fama que te dan fe! No, qué fama que me dan, y eso es mentira, donde voy, me hacen esa fama, que soy tacaño, pero es mentira, lo que comparten conmigo, sabes que es mentira, Darío Verón, deseando un fuerte abrazo, mi compadre, un gran amigo, que siempre me dijo, que íbamos a llegar, muchas anécdotas, el Nino Arrua, por ejemplo, nos dio muchísimas enseñanzas, pero una es la anécdota, que siempre en los entrenamientos, a los que más, vuelvo a hablar de la palabra, a los que más puteaban, eran a Darío Verón y a mí, nos decía de todo, pero mirate las cosas que tiene la vida, capaz que veía nosotros que podíamos llegar, Darío Verón, no hace falta ni hablar de la trayectoria que tiene, pienso yo, el símbolo más grande que tuvo Pumas, en toda su carrera, que un extranjero vaya a triunfar así, a México, en un país complicado, donde el fútbol es muy difícil, un líder, en donde vos vas a preguntar, ahí en la universidad, vas a preguntar en México, nada más, preguntando en Pumas, lo tienen de ídolo, qué gusto, la verdad, esta fue una sorpresa muy grande para mí, el que Darío se haya acordado de mí, que me haya enviado ese abrazo, y bueno, mi respeto, nada más eso, mi respeto para él, como futbolista, como persona, como profesional, que es el fútbol, a su edad también, lo viejo que está, y cómo sigue manteniendo un nivel, ¿no? Darío, con lo viejo, tiene no sé cuántos años, y cómo sigue estando, de los mejores centrales que llegaron al fútbol mexicano, siempre se acuerdan de él, y la verdad que fue una sorpresa también muy grande, Darío, fuerte abrazo, mis respetos hacia él, por todo lo que ganó, todo lo que consiguió, como persona, la fortaleza que tiene también, es uno de los que, con el Chano Candia, podíamos tirarle a la guerra, y bien con ellos dos, pienso yo que, podíamos con un batallón entero, fuerte abrazo Darío, y muchas gracias a tu palabra. Estamos en Sin Falta TV, noche de muchas emociones, pero antes hay que agradecer a Galán Hogar, muebles para todos tus momentos, Galán Hogar, que tiene el Galpón del Laulet, en Avenida Perón, casi a Agustín, justo 3.624, pueden llamar al 905-413, recuerden el Galpón del Laulet, ahora está increíble, muchísimos muebles, todo lo que necesitas para tu hogar, lo tiene Galán Hogar, también queremos saludar a la gente de Golti, que hoy regalamos tres pelotas, que hoy se van, después de la repetición, después de la repetición, más las tres pelotas, Golti, que está en Avenida Sacramento, 3053 del Barrio Trinidad, pueden llamar al 290-621, recuerden que es la fábrica de indumentaria, para casi todos los deportes. Menos mal que venimos, yo dormía allá acá, por culpa de Galán Hogar, tremenda la comodidad, y otra cosa, lo de Golti, tres balones de Golti, que se van mañana, después de la RPD, mañana, después de la RPD de mañana, la RPD de mañana va a las 21 horas, y ahí vamos a tirar, o sea, Anita, un saludo a Anita, que siempre está prendida con nosotros, en las redes, ella va a estar avisando, quién es el ganador de las pelotas, recuerda, RT, en la foto fijada, que está ahí en nuestra cuenta, le das retweet, y ya estás participando, seguimos también en Facebook, así vas a estar participando, o si no, no te regalamos más nada, olvídate de los regalos. Qué malo. Tienes que seguirlos, en Twitter, en Facebook, tienes que seguir. Y tenés que estar prendido hoy, a pesar de que esto sea el próximo programa, igual prendete hoy, porque vamos a seguir con muchísimas más historias, o sea, íbamos a hacer un programa de, sin cora también con Freddy. Es la remera que tiene historia, porque Freddy decía que ellos la usaban, durante las concentraciones, de la última final que Olimpia, tenés razón, quedó con el segundo. Así mismo, tenés razón, de capa, con la firma de Freddy. Así que, ah, un agradecimiento especial a Freddy, por recibir al equipo de Sin Falta, en su casa, en su hogar. Al hermano Rodney, que fue el gancho para llegar hasta ahí. Freddy nos decía que Rodney, es el que se encarga de todo el tema, de las redes sociales, porque Freddy dice, no, yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, yo no sé lo que es, ni me entero de lo que es. Así mismo, entonces, agradecemos a Freddy, a Rodney, a todo el tráfico también, que nos hizo tardar un poquitito, para llegar hasta Itagua. Muchísimas gracias a tráfico, a Asunción, San Lorenzo, Capetá, excelente. Vamos más con más historia del zorro valero. Si tuvieras que elegir un club en tu carrera, en el cual retirarte, ¿cuál sería? Y sería el 2 de octubre de Itagua. ¿En eso? Cuando empecé, es de mi ciudad, y es el equipo, que me dio a conocer, quien debo muchísimo. ¿Igual en cualquier categoría en la que esté? En cualquier categoría en la que esté, si es que me van para elegir, sería el 2 de octubre. Uno siempre piensa, aunque duela, los años pasan, esa es una de mis, uno de mis pensamientos también, el no, que es retirarme, ya siendo prácticamente para venir, para hacer el asme reír, más o menos, pero a 2 de octubre, el cariño inmenso que le tengo, por ser de mi ciudad, por todo lo que me dio, y bueno, el club que siempre voy a llevar allá adentro. ¿El gol que más gritaste en tu vida, Fri? Y la verdad que hay muchos goles, para mí cada gol es... Especial. Es muy especial, es muy especial, pero los goles de las Olimpiadas, cada gol que metí en las Olimpiadas, lo grité a todo pulmón, los goles decisivos en las finales en México, en el León, y lo más reciente, el gol de la final en el 2015, contra Cerro, que ganamos la 40 con el Olimpi, fue también uno de los goles que más gritó en mi cargo. Goles en el recuerdo, goles importantes que ha marcado Freddy Vareiro, a lo largo de su carrera. Llega el momento del pimponeo sin falta. Más adelante, el sin falta pregunta, ¿a quién salvará Freddy Vareiro? ¿Firmará el pacto con el diablo? Eso más adelante. Ahora, el pimponeo sin falta, con Freddy Vareiro, aquí en Sin Falta TV. Freddy, ¿una canción, o un cantante favorito? La cosa más bella, Eros Ramazotti. Eros Ramazotti. ¿Una película, o un actor favorito? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. ¿Una comida y una bebida? El tallarín y huiscola. La huiscola. Sí. Muy bien. ¿Lo preparas vos, lo hace a otra persona? Hiscola suelo preparar yo, en mis ocasiones. Y el tallarín de mi mamá, de mi esposa. ¿Rubias o morochas? Me va a matar, me va a matar, si digo otra cosa, la ruia con mi esposa. ¿Unto las enteras se lo robó? ¿No está bien lo robó? La ruia, son muy parecidas con mi mamá y mi esposa. ¿Flores, bombones, o cero romanticismo? Muy poco romanticismo, pero más bombones. Más bombones. ¿Luz encendida o luz apagada? Apagada. ¿Un director técnico? Ahí me complica. Carlos Carazaglia. Carlos Carazaglia. ¿Por qué? Porque un técnico histórico donde consiguió la única medalla olímpica que tiene nuestro país, en las olimpiadas. ¿Ganar por goleada o ganar sobre la hora? Ganar sobre la hora. ¿Tiene más sabor? Muchísimas más sabor. ¿Un jugador favorito? ¿Vigente o retirado? El que vos quieras. Ronaldo, el fenómeno. ¿Y entre los actuales? Cristiano Ronaldo. Cristiano. Sí. ¿Una frase de cabecera? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me arrepiento de él? Tengo nada que arrepentirme. Todo lindo en esta vida, gracias a Dios. ¿Un deseo o un sueño? Estar muchísimos años con la familia. ¿Un club? El 12 de octubre. El 12 de octubre. ¿El momento que cambió tu vida para siempre? La muerte de mi abuela, materna. ¿Hace cuánto fue? Justamente cuando yo empezaba en el 2001. Cuando yo empezaba todo, a partir de ahí, miles de bendiciones. Una estrella que terminó en el siglo también. Eber Hugo Almeida. Gran director técnico. Francisco Chiquiá. De la misma manera. Un técnico que marcó también mi carrera porque conseguimos algo muy lindo con él. Fútbol no es ciencia. Aquí no hay violencia. Una dirección. Si no, vemos ya linda. Último bloque de Sin Falta TV. Ya vamos a brindar en minutos aquí con los compañeros, con los deseos para todos, atendiendo que estamos muy próximos a la noche buena. Ahora, el Sin Falta Pregunta con Freddy, el zorro bareiro. Te vas a reír. ¿A quién salvas? ¿A Francisco Arce o a Pedro Aldave? Yo creo que a los dos lees, guay. ¿A José Roldán o a Eber Hugo Almeida? ¿A José Luis Chilabert o a Francisco Chiquiá. Me voy nomás. Le he caro, y me voy. La gente no está ahorita. Del 9, está arriba. Me dice, hay potas y la embajapula esa camiseta y le dije yo, va, el problema ya te cuesta, cobrase, te hay penalo, tiró tiro libre de área de acá, me dice que tú llámeme la camiseta. Te vas a emocionar. La tristeza más grande que yo tuve en mi vida fue la pérdida de mi mano. Esa fue la tristeza más grande que yo tuve en la vida. Y la más reciente es haber perdido la libertad de obra. Los vas a conocer más. A mí me gusta mucho la cumbia, la cachaca y yo soy muy tropical en mis gustos musicales. Yo me casé en Paraguay como si una chica martes y me casé viernes. Creo que fui jornudo sábado ya. Te vas a sorprender. Juan José Zapac hubo Oscar Barreto. ¿Cómo? A ninguno. ¿Cómo? Pura diversión. Cuando somos chicos o adolescentes solemos hacer travesuras, diaduras, etc. ¿De qué cosa nunca se enteraron tus padres? Por ejemplo, tiraste tu hermano por la escalera, dijiste que se cayó solo, rompiste el cuadro que tu abuela tanto quería. Es momento de confesar esa travesura de infancia. Mi travesura fue que salí del colegio y iba a jugar a las cartas en la casa de un compañero. Y rompía cosas también y lo escondía, lo tiraba. Nadie se enteraba. Nadie se enteraba. Bien guardado. Bien guardadito. Bueno, vas paseando en tu lancha, Freddy, y encontrás una isla desierta. Ves que en esa isla desierta están desesperadas pidiendo ayuda dos personas a punto de ser devoradas por animales salvajes. Pero vos en tu lancha tenés lugar para una sola persona. Y tenés que decir rápido, Freddy, ¿a quién salvás? ¿A Ever Hugo Olmeida o a Gustavo Morinio? Lo salvo al chiquiarse. ¿Qué le decimos a la gente que está en la isla? Voy y vengo. ¿O cómo dice? Me tiro con ellos y no volvemos los tres juntos. Me está complicado mucho. Siguiente pregunta. Freddy, contale una anécdota más simpática que haya habido relacionada al fútbol. ¿Es imposible olvidar que siempre recordaste que te hace reír mucho? Que recién subí al plantel primero en el 12 de octubre y estaba con mi hermano mayor, Ronny. Y dice, Vareiro, vas a entrar. Me dice el técnico, creo que fue el niño Arroba, no me acuerdo también. Y yo no sé que me entra en la cabeza, estaba en otro mundo. Le dice, no. Y dice mi hermano, sí, yo entro, Vareiro, entra. Entró mi hermano. Entonces, él tenía que haber sido el favorito. Sí, me estaba comiendo los mocos como dicen los mexicanos. Le dije, vas a jugar, vas a entrar a jugar. Le digo que no. Y mi hermano dice, yo sí. Y se mete él. ¿Eso en un partido? En un entrenamiento. En un entrenamiento. Pero yo recién estaba en el plantel y todo eso y estaba medio asustado de verle a todos los jugadores primeras. ¿Te congelaste? Me congelé. Me asustó. Y otra en colegial en la escuela de fútbol. ¿Vos qué número jugabas? Me dice el técnico. 18, le digo. El 18. Ah, bueno, quedate en la banca, me dice. Porque un partido antes había entrado de suplente y tenía el número 18. Entonces te quedaste en la banca. Entonces me dijo, quedate en la banca. Está bien, me dice. ¿Se te aparece Dios en tu habitación y te dice, Freddy, te portaste mal y lo sabes, te tengo que castigar, te voy a entrar por un año entero a una isla desierta donde vas a estar totalmente solo para que pienses mucho en lo que hiciste? Pero como Dios es bueno, te va a permitir llevar tres cosas para atenuar la soledad. ¿Qué tres cosas no personas llevarías a una isla desierta? Unas cartas, una ita, una carta para truco y solo voy a jugar ahí. ¿Solo de jugar? Sí, solo voy a jugar las cartas, al truco. Llevaría mis cartas, llevaría mi elemento de tereré y llevaría mi computadora portada. ¿Con mucho internet? Con mucho internet, ya con un chico que hay que enseñar y son las tres cosas que llevaría. ¿Pre-pavo un año? Claro, prepavo un año. ¿Pre-pavo un año? Sí, eso es lo que me da. Se te aparece el diablo en tu habitación y te dice, zorro, yo te voy a conceder lo que más deseas. En estos días, Roque se está yendo de vacaciones a Europa, recibe una importante oferta que no puede rechazar para ser el director deportivo del Málaga, acepta y pone fin a su carrera futbolística. Repeto, le voy a pedir a Trovato que haga lo necesario para retenerte y renovarte porque cree que tu experiencia en Copas va a ser fundamental. Se arregla todo, jugás la Copa Libertadores con Olimpia, no tenés mejor manera de agradecerle, repeto, que ir abrazando después de convertirle un gol a Gremio de Porto Alegre sobre la hora en semifinales. El zorro barreiro en otra final de Libertadores. Otra vez con San Lorenzo, partido apretadísimo que termina en penales y que esta vez en el quinto le rompes el arco a Torrico, salís a festejar y abrazarte con todos. Olimpia, campeón de la Copa Libertadores. La cuarta va para uno, estatua de bronce para el zorro para uno en Itaguá, renovación automática de contrato para retirarte con la franja. De por vida, de por vida, sí. Pero me tenés que firmar acá y en el contrato las condiciones son A, tenés que resignar el 30% de tu dinero, mirá que el diablo también cobra peaje, B, una vez retirado, nunca más vas a estar vinculado al fútbol en ninguna faceta y sé en el futuro tu hija se va a casar con un futbolista. ¿Firmás el contrato, Freddy? La opción 3, pienso que le ponemos una cruz. No querés. No, no, no. Y digamos, por ahí hay un futbolista de buena gente como yo conozco y sí le firmo ahí, le firmamos. Depende del futbolista. Y claro, claro, de todos estamos en la línea de señores. ¿Y las otras cláusulas? Y las otras cláusulas está perfecto. ¿Al diablo le dan 30%? Le damos el 30%. Y después te retiras del fútbol, pero saliendo campeón de un tono de límite. Sí, claro. Claro, la cuarta libertadora. Muy bien. ¿Qué harías en tu vida si tuvieras la seguridad de que no vas a fracasar? ¿Algún proyecto personal? ¿Algo relacionado con el fútbol? ¿Alguna actividad empresarial? ¿Me está ahí tala política? No sé, ¿Sos reintendente de Iztaguá, por ejemplo? Yo creo que no soy tanto para eso, no tengo tanto coraje y tanto corazón para eso. Yo creo que abriría una escuelita de fútbol porque me encantan los niños. Bueno, última pregunta, Fede. Momento paranormal del programa que le llamamos. Todos tenemos una historia que da miedo generar escepticismo. ¿Alguna participación en el juego de la copa o alguna aparición fantasmal de un santo o de una virgen? ¿Movimientos de muebles en una casa? ¿Alguna tarotista que hace un maticinio o cuestiones similares? ¿Queremos saber el momento paranormal en la vida del solo a él? ¿El momento paranormal? Sí, algunos hablan de la aparición de la pora porque antes algunos vivían muy lejos. Pero eso es algo que me pasó o... ¿Algo que te pasó o que te hayan contado? ¿Qué me hayan contado? ¿Una experiencia? Sí. ¿O alguna en la concentración de la de Villolín por ejemplo? No, yo tengo algo que es verigo. ¿O en México? No sé. Algo que es verigo en algo extranormal, paranormal como llaman. Cuando estaba en la compañía en mi casa en Valle Cané mi lugar bien en esa época creo todavía que estaba con mi viejo sentado de repente pasó frente a nuestro algo negro algo una cosa enorme pero que muchos le contamos porque estábamos juntos, mi papá es muy mentiroso y él vio y se quedó así y yo le digo, ¿viste eso? me dice, sí y ahí fuimos a contarle, pero así con la piel de gallina fuimos y le contamos a mi mamá, a mi hermano si era mi papá solo no le iban a creer porque es muy mentiroso y yo que no miento casi nunca y fue eso que me pasó y yo me quedé un tiempo medio choqueado por eso algo verídico ¿y cuando contaste eso? ¿qué te dijeron? ¿qué podría haber sido? muchos se nos trataban locos pero me creyeron mis hermanos, pero sabían que yo y fuimos dos personas lo que vimos y fue algo muy raro, hasta ahora no tiene lógica no tiene explicación, pero queda nosotros y siempre en las reuniones familiares nos acordamos de eso, de aquel entonces habrá sido la famosa Fora y el famoso, pues seguro que fue el Fora o no sé la visión algo algo fue pero fue algo que quedó ahí y es algo verídico claro sí bueno Freddy, ¿cómo la pasaste? ¿te divertiste? ¿te gustó la entrevista? pero estuvo genial, genial de todo un poco un momento divertido un momento un poco un poco melancólico algo que me llegó mucho lo de mi familia y la verdad que la pasé excelente genial y la agradezco muchísimo bueno Freddy, queremos agradecerte el tiempo el habernos recibido en tu casa la predisposición de la familia y queremos entregarte un pase a Entrecot, el exclusivísimo restaurante donde va a comer la gente del fútbol que está en aviadores del Chaco, Casi Santa Teresa te damos una cena, un almuerzo romántico con la señora así que queremos que disfrutes ¿regalo de quién esto es? de la producción ¿de la producción? sí, de la producción ¿del programa? del programa sin falta sí, de la producción aquí tenemos vamos a sacarlo del sobre para que Freddy pueda ver ahí está para el zorro barreiro ¿qué tiene Freddy barreiro para compartir con los aficionados de Olimpia? ¿algún chicle que hayas mascado mientras estabas en el banco en aquella final de la Copa Libertadores una media una canillera autografiada tengo una remera de concentración y eso podría entregarle para sobregarle que es de de aquel 2003 César estamos al aire ah, perdón, perdón no, estaba creando ya mi cuenta falsa para participar no, ¿cómo va a crear una cuenta falsa? no, si no, no puedo llevar por eso para participar de las tres pelotas de Google T que se van mañana después de la repe esta camiseta que acá está el regalo que nos dejó Freddy se va el próximo viernes en el próximo programa de Sin Falta y el regalo que le teníamos a Freddy preparado también Sí, hay que agradecer a la gente de Sol Emprendimientos que le va a hacer llegar el regalo a Freddy a Freddy Barreiro un pequeño obsequio un pequeño presente así que agradecerle a Freddy y a toda la familia por la predisposición y recibirnos en su casa para emocionarnos con él y conocerlos un poco más bueno, vamos a cerrar brindando nos levantamos por favor ya que un va a decir hay un amigo vamos a estar brindando muchísimas gracias a todos por seguirnos este año vamos a acompañarle otra vez nos queda un programa más un programa 2016 y tenemos alguna sorpresa para el 2017 pero no podemos adelantar hay que agradecer muchísimas bendiciones a todos los muchachos que pasen una muy feliz navidad y a toda la gente la producción todos luego caíto Raulito ya van a llegar los perros así que tranquilos vamos a comer todos después del programa sin problema no se desesperen para llegar entonces muchísimas gracias a todos feliz navidad feliz navidad bueno, el próximo año no lo deseamos en el próximo programa los mejores deseos de la familia sin falta muchísimas gracias a la producción a todos los que nos acompañaron estamos el próximo viernes por las pantallas de Paraguay con lo mejor del año sin falta claro la mañana y de repente por ahí domingo de repente está el lunes muchísimas gracias estamos todos los días muchas gracias por el espacio por eso bueno, cerramos sin falta feliz noche buena feliz navidad para todos gracias por acompañarnos el retorno el próximo viernes desde las 22.30 gracias buenas noches buenas noches y con los compás de la cuadra jugaré mi propio mundial fútbol llanero fútbol callejero juego ciencia aquí no hay violencia pura diversión y con los compás Gracias.